¡Suscríbete al canal! ¡Hola, creadores digitales! Mi nombre es León Ramos y este es su podcast de seguridad y tecnología de la información. Conmigo se encuentra, como casi siempre, Iram Camarillo. Iram, ¿cómo estás? Hola, León. Muy bien. Buenos días. ¿Todo bien? Perfecto. ¡Qué bueno! Oye, pues estoy muy entusiasmado porque hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy no hablaremos de noticias, sino hablaremos acerca de la recuperación de datos. Sí, pues es un tema que ya nos habían solicitado algunos podcasts. Escuchas más que nada por todo el tema, por todos los temas de los que hemos estado hablando acerca de la pérdida de datos. Y bueno, yo creo que uno de los puntos más recientes es lo que está sucediendo con Pemex, ¿no? Que justamente estaba leyendo una noticia del financiero que continúan al día de hoy, es decir, aproximadamente 16 días después sin poder recuperar la información. Y pues lo que queríamos traerles a nuestros podcasts, escuchas, es algún experto que nos explique cómo es este tema de recuperar la información, cuáles son las ventajas. A alguien que esté interesado en involucrarse en todos estos procesos, pues que nos den un panorama, ¿no? Y para eso pues tenemos un experto, un invitado. Exactamente. Si quieres, antes de presentarlo, hablaremos un poco acerca de lo que es el borrado de datos, cómo funciona y de ahí también introducimos a nuestro invitado. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, pues mira, el borrado de datos en varios sistemas de archivos se realiza o consiste en únicamente eliminar el descriptor o el apuntador al bloque de información del medio de almacenamiento. En cristiano, esto significa que solamente se elimina el nombre del archivo de la relación de archivos, pero no se borra físicamente la información. Sí, así como también, dicha información permanece en el disco duro hasta que un evento guardado solicita el espacio y sobreescribe en la misma ubicación. Esto quiere decir que la recuperación de información es viable siempre y cuando se realice en tiempo y bajo ciertas condiciones. Y nuestro invitado de hoy es el ingeniero Leonardo Roca, socio del grupo de empresas conocido como D. Roca, que se especializa en todo lo relacionado en tecnología de la información, en especial instalación de infraestructura informática como servidores, redes, comunicación IP y cuenta con más de 20 años de experiencia en esta área. De hecho, conocí a Leonardo por una cuenta en común en donde él nos apoyó con la recuperación de información de un equipo. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. Emocionado por estar con ustedes. Qué bueno. Pues mira, este tema ya lo teníamos aquí en el tintero. Habíamos estado platicando mucho acerca de ransomware. Habíamos estado platicando mucho acerca también de recuperación de datos o borrar datos de tus dispositivos de forma segura para evitar que te espíen o que obtengan información sensible ahora sí que una vez que tú desechas el equipo. Y esto nos genera muchas preguntas que quisiéramos ir tocando base contigo. La primera que se me viene a la mente es, pues, ¿para qué se solicita o se te acerca la gente o los clientes para recuperar datos? Pues, normalmente hay cuatro razones principales. La primera es obvia, como lo estaban hablando, el caso de Pemex, son los virus informáticos, de los cuales hay dos tipos, unos que son gusanos y otros que son troyanos. Bueno, son los principales, ¿no? Cuando... Estos son dos tipos muy diferentes. Uno es que uno les da el acceso a un software, entras a una página, descargas un programa y de esta manera te contaminas o abres un puro electrónico, ¿no? Tienen disfrazado de manera, pues, muy vistosa para la gente, para que los abra. Te pueden decir que es una factura o que es una promoción o algo que estás esperando y uno lo abre, pues, sin intención. Y la otra son trollanos, digo, son gusanos que buscan vulnerabilidades en el sistema operativo, ya sean puertos o algún tipo de programa de comunicación, para poder tomar el control del equipo y así poder, pues, instalarse y así modificar la información o robarla. La segunda, y que es la segunda más común en el mismo orden, pues, es el fallo del hardware. El fallo de la parte física de nuestro equipo, como el disco duro, a lo mejor la fuente de poder poder tener una descarga y dañar otras partes del equipo, pues, hacen que sea la segunda función más común. Llegan con equipos muy viejos, obsoletos, por ejemplo, los medios de almacenamiento tienen una vida útil considerada para uso doméstico de alrededor de cuatro años y para uso empresarial o de alto flujo de dos años. Y las personas no consideran el cambio de sus unidades de almacenamiento, ¿no? Ya sean discos duros o USBs o lo que sea, ¿no? Hay que estarlos renovando. La tercera es el interior. Te voy a interrumpir rapidísimo aquí en ese punto, porque es muy importante. Hay mucha gente que tiene instalado un servidor o servicios críticos en peces prácticamente caseras o diseñadas para uso doméstico. Esto obviamente también impacta, como dices tú, aquí en el fallo de hardware, ¿no? Claro, las computadoras de uso doméstico o de escritorio no tienen la capacidad para fungir como servidores. Los servidores tienen, pues, arreglos RAID que son para que la información esté lo más segura posible para el caso de falla de hardware. Y las fuentes de poder tienen sistemas redundantes para que si falla una, se use la otra y no dejen de trabajar. Al usar equipos que son más pequeños, pues, obviamente, aumentan los riesgos, ¿no? A lo mejor para compañías muy pequeñas, que no requieren más que compartir archivos, esto puede ser una opción viable, pero realmente es recomendable usar otro tipo de sistemas como los NAS, los dispositivos de red de almacenamiento, que son más económicos que un equipo de cómoda, que una computadora y les pueden ser más efectivos. Seguimos con la tercera, que es la piratería y o el terrorismo informático. Aquí hay que ver bien claro. El terrorismo informático es, pues, básicamente hay personas que son artistas, que les gusta pintar, crear y hacer cosas por el bien de la gente. Hay personas que hacen todo lo contrario, que nada más por el hecho que pueden hacerlo, destruyen información de otros, sin ningún tipo de beneficio alguno. Y tienes lo que es también la piratería. La piratería, pues, es obtener algún tipo de beneficio, ya sea por encargo, o sea, si una persona quiere la información de otra empresa, puede encargar a un hacker, acceder a la información. El hacker normalmente cuando roba la información destruye el original para aumentar el valor de la misma, porque entonces ya no nada más se la va a vender a su cliente que lo contrató para robarla, sino que se la va a vender también a quien se la robó. Entonces, se obtiene doble beneficio por parte de estos delincuentes. Ese es un caso muy claro, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos los ransomware, ¿no? Como el caso de Pemex, que les estaba pidiendo una cuota para darles el sistema para recuperar su información. Bueno, estos son los más comunes. Y la cuarta es que es bastante importante, es el borrado accidental o intencional, ya sea en ambientes laborales o domésticos. Entonces, ¿cómo es esto? Mira, esto puede ser, no nada más, o sea, las personas piensan que la información es importante nada más en las computadoras. Bueno, vamos a hablar de los teléfonos. Nos han llegado personas que su novia o su novio les borraron el teléfono, no tenían la contraseña, pero acceden desde el modelo de boteo a formatear el teléfono y borran toda la información y pierden todas las fotografías, a veces de toda una vida, ¿no? Y, bueno, y en el caso, por ejemplo, de las personas que son despedidas de una compañía, pues muchas veces por reprimienda borran todos sus archivos y si no se encuentra un respaldo, pues la compañía pierde todo la parte digital del empleado. Yo creo que estas serían las cuatro principales razones. Hay muchas más, ¿no? Pues estamos hablando de catástrofes naturales, inundación, terremoto, etcétera, incendios. Pero estas son las más comunes. Ok, yo tengo una pregunta, por ejemplo, en el tercer punto donde hablas acerca de la piratería y el terrorismo informático, ahí nos estabas comentando de cuando se extrae información de los equipos. ¿Ahí cómo entra la recuperación de datos? O sea, específicamente, ¿qué datos son los que se tienen que recuperar? No sé, yo me imagino que, por ejemplo, cuando alguien está atacando a un equipo, pues lo primero que se tiene que hacer o lo primero que hace un atacante es ir a los logs y eliminar toda, pues como la trazabilidad, ¿no? Que puede identificarlo de quién es, desde dónde se conectó, cuándo se conectó y que haga una investigación mucho más complicada de seguir. Desde ese punto, ¿qué otra información o cómo podríamos involucrar a la, pues esta parte que es forense, que sería un análisis forense en la piratería? Pues, mira, realmente tienes que tener los conocimientos adecuados para poder entrar a través de un equipo que no está esperando ser atacado y tiene, se supone, las protecciones como el Firewall instalado en el caso de Windows o de Linux, ¿no? O que tienes antivirus, ¿no? Y que te están protegiendo. Sin embargo, pues buscas la manera de la vulnerabilidad para acceder y muchas veces no es tanto a los logs porque es difícil que te lleguen a agarrar porque estás usando vulnerabilidades que no están registradas. Aquí lo importante es cómo llegan. Si bien hablaste de que existe una especie de base de datos que te dicen qué locación está cada uno de los archivos, bueno, cuando los borran, esta base de datos no se borra y se puede hacer una recuperación rápida. En este caso es muy fácil hacerlo. Cuando hacen un borrado ya en el, haciendo, sobreescribiendo, haciendo un formato de bajo nivel en el equipo que rara vez se puede hacer tomando el control del equipo de manera remota debido a que estos equipos, este, pues, el sistema operativo se protege a sí mismo para que no puedas formatearte a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, lo que suelen hacer es cambiarles el nombre, encriptarlos, ¿sí? Para que ocupen el mismo espacio de datos que estaban ocupando, sin embargo, que no tengas acceso a la información. Cuando solo es borrado sin que es muy, es muy simple, vágame la redundancia, recuperar la información. En el caso, cuando hacen encriptamiento de los datos. Y cuando hacen borrado de bajo nivel, es muy difícil. No es imposible. Hay lugares que son abiertos a la gente para que pueda recuperar datos sin necesidad de pagar, pero no cuentan con todas las herramientas para todos los ransomware que hay en la nube, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, ¿es muy caro o es barato una recuperación de datos en México? Bueno, depende del tipo de recursos utilizados, ¿no? Vamos a ver. Si llegan y me dicen, ¿sabes qué? Borraron mi... Por decir algo, mi novia se metió en mis fotografías y le dio delito sin querer y no se han manipulado la información. Es una cuestión de minutos y es muy barato. Estamos hablando de un servicio de estos cuesta entre 450 y mil pesos. Sin embargo, entre más se vayan manipulando la información y depende cómo lo hayan borrado, puede llegar a ser cosa de decenas de miles de dólares. Una recuperación de un arreglo para un servidor de base de datos puede llegar a costar más de 100 mil dólares. Y hay que hacer un análisis en cuánto vale la información a recuperar y cuánto cuesta recuperarlo, porque hay veces que es más barato ver a capturar toda la información que recuperar. Pero a veces es que la información de plano es invaluable. Imagínate, por decir, un evento natural que se ocurre una vez cada mil años y se tiene grabado en vida en un medio digital y no hay forma de recuperarlo. Pues es información invaluable. Ok, excelente. Y, por ejemplo, hablas acerca del tratamiento que se le da a los dispositivos y que puede ser más difícil recuperar uno que ya ha sido manipulado que otro que no ha sido manipulado. ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a las personas o a los podcast escuchas que van a escuchar esta entrevista? ¿Qué es lo que deben de hacer en un inicio? Porque yo he visto muchas situaciones en las que hay un equipo que necesita recuperar la información y todo el mundo lo manipula, no saben si apagarlo, no saben si reiniciarlo, no saben si mantenerlo prendido. ¿Cuáles son así como los pasos básicos que una persona debe decidir? Bueno, depende del tipo de equipo que estemos hablando. Si estamos hablando de un equipo de escritorio convencional, que es la mayoría de los casos, lo primero que tienes que hacer es inmediatamente desconectado de la cable de corriente, no hacer ni siquiera el proceso de apagado y llevarlo a una persona que conozca el procedimiento de recuperación de datos. Porque después es muy común que el usuario diga, yo lo borré, borré estos archivos. Y se meten a navegar en la misma computadora a buscar un software para recuperación de datos. Y empiezan a instalar programas y en la misma navegación también ocupa archivos temporales que empiezan a sobreescribir los sectores que el disco duro considera que están vacíos y era donde estaba la información. Y una vez que están sobreescritos, ya no hay forma de recuperarla completa. Se recuperan parcialmente archivos dañados, etc. Pero realmente es más complicado porque en caso de una base de datos que puede tener millones de registros y se recupera parcialmente uno, después hay que hacer recuperación del archivo de base de datos y eso también tiene costos. Lo mejor que se podría hacer es apagar el equipo y llevarlo con un especialista, no manipularlo. Un especialista va a tomar la unidad de almacenamiento digital y la va a conectar a un equipo especializado que sabe que no debe de usar ningún otro medio y solamente va a hacer la lectura. Y la recuperación de datos se hace en un tercer medio. Esto es para que normalmente las personas que hacemos recuperación de datos entregamos la información en un tercer medio y para que la realicen antes de entregar el disco original por si no se encontraran todos los archivos y todavía hubiera posibilidad de adquirir algunos archivos más. Justo para allá va una pregunta que tengo, Leonardo. Mucha gente tiene la idea de que solamente para recuperar es muy fácil. Tú le tienes que conectar un software a tu computadora o le corres un software y automáticamente te va entregando los archivos que se pueden recuperar pero realmente creemos que la recuperación involucra más cosas. Ahorita nos acabas de dar dos o tres pistas sobre qué involucra una recuperación pero a ciencia cierta ¿qué otras cosas están involucradas? Bueno, vienen conceptos muy tecnológicos ingeniería electrónica o sea, hay muchas áreas en este tema. Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos y la recuperación de datos puede ser muy sencilla como decimos de un software para recuperar datos que ya no fueron sobrescritas sobreescritas las áreas y se recuperan de manera muy fácil en un tercer medio a través de un software. Ese software normalmente las personas que nos recuperamos estos son software que cuestan al menos entre 25 y 30 mil dólares. Son software que saben lo que tienen que hacer y uno paga licencia. Hay tipos de licencia diferentes unas que son de uso de manera ilimitada y hay otros que se usan por eventos depende qué tipo de recuperación vayas a hacer. Bueno, ese es el caso de eliminación pero si estamos hablando por ejemplo de que se dañó por un incendio o por una inundación pues la unidad física si ya no sirve sin embargo la parte de adentro donde está el disco donde se guarda de manera digital la información normalmente está intacta y no importa la temperatura si la temperatura subió no subió y bajó de manera muy abrupta la información está completa sin embargo los lectores no sirven y los componentes electrónicos no sirven entonces esto se manda a un cuarto limpio realmente existe un cuarto limpio en México pero nosotros trabajamos por ejemplo con un cuarto limpio en Los Ángeles y bueno el acceso solamente para que ellos lean la información y ver si se puede recuperar la cura de revisión tiene un costo de mil setecientos cincuenta dólares ¿sí? eso es el precio que nosotros le damos a los clientes y realmente es solamente pasarlo de manos y muchas veces lo hacemos ya por ayuda ya cuando se hace la recuperación de datos podemos decir que la recuperación mínima es alrededor de los treinta mil dólares que son mucho dinero para una computadora normal por ejemplo también se puede hacer recuperación a través de medios electrónicos que es si algún chip de algún celular el celular se dañó y urge de obtener las fotos y se ve que los chips de memoria están bien se puede intentar accesar a la memoria ROM leer la memoria ROM y obtener los datos de vuelta esto es es posible en algunos casos en algunos casos no en el caso de los iPhones es un poquito más complicado por ejemplo bueno esa es otra otra muestra de cómo se puede hacer también oye Leonardo ahorita que dijiste el cuarto limpio ¿por qué es importante un cuarto limpio en el esquema de recuperación? ¿de qué va esto? bueno el componente que hace el almacenamiento digital de un disco duro mecánico es muy similar a la de una unidad de CD-ROM ¿no? yo sé que ya tampoco es muy común pero bueno es como un CD-ROM que todavía la gente lo puede ubicar ¿no? o sea adentro tiene información sin embargo es extremadamente sensible este material es sensible a dos cuestiones uno al oxígeno por la oxidación y otro a la basura cualquier tipo de basura puede rayar la superficie a lo mejor puede ser microscópica pero esto es suficiente para que se dañe entonces tienen que entrar en un lugar donde hacen un procedimiento a través de limpieza o sea se toman las piezas se les hace un lavado las personas entran con trajes especiales y se les hace tres lavados diferentes con gas, agua y aire para poder entrar al área donde va a estar totalmente descontaminada y así poder desarmar la unidad volverla sacar el plato donde está almacenada la información digital e intentar leerlo entonces es pues nada más para entrar a un cuarto limpo y meter un dispositivo a cuarto limpo es un procedimiento entre cuatro y ocho horas wow o sea si es un tiempo considerable nada más para poder comenzar a trabajar con el equipo ¿no? con la herramienta solo para saber si se va a poder recuperar ok oye y en el caso de algunos equipos vienen encriptados ahora hablando acerca de memorias ya no de discos físicos sino de memorias viene encriptada la información y se necesita una llave ¿no? como dices en la parte de los iPhones ahí recuperas la información pero la recuperas encriptada todavía y tienes que de buena forma pues correr el proceso de desinscripción o buscar una llave ahí se complica más ¿no? si se complica mucho más lo que se hace normalmente se retiran los los chips de memoria y se instalan en un equipo nuevo entonces vuelve a trabajar como si fuera el otro equipo pero este es un punto bastante interesante también hay que ser cuidadosos hoy en día porque viene mucho de lo que son los discos de estado sólido los estados sólidos llevan memoria memoria flash en la parte interna y estos en estos equipos es muy difícil la recuperación de datos normalmente se daña un sector completo ya con esto como tiene parcialidades de los archivos ya no hay forma de recuperarlos entonces hay que tener una política de respaldos muy importante ok ok entonces aquí prácticamente en la parte de con discos duros de estado sólido la recuperación se antoja mucho más difícil o prácticamente imposible en algunos casos no es imposible nosotros acabamos de hacer una recuperación de datos de una cadena de restaurantes de un disco de estado sólido tenían ahí unas bases de datos etcétera y lo que sufría este estanque de los circuitos estaban degradándose y se estaba sobrecalentando entonces se usa un sistema de refrigeración para disco duro que es a través de gas y mantienes el disco duro a una temperatura bajo cero y puedes trabajar con el equipo como lo hace normalmente pero hay ocasiones en las cuales definitivamente es imposible o sea ya por ejemplo sufrió una descarga y el lugar de que se dañe una tarjeta y el plato interno esté a salvo pues se daña todo el componente y no hay forma de recuperarlo o si hay un incendio o algo por el estilo pues lo daña completamente no hay una coraza que lo proteja porque son muy débiles en cuanto a resistencia física oye Leonardo y por ejemplo bueno ahorita hemos ahondado mucho en la recuperación de los datos que en algunas veces puede llegar a ser imposible pero que pasa en el momento en el que nosotros realmente queremos que la recuperación sea imposible cuando por ejemplo tenemos nuestros discos duros de nuestros equipos de cómputo o los CPUs o las laptops que las podemos vender a lo mejor ya está sin disco duro por miedo a que alguien recupere nuestra información cuáles son esos procesos que tenemos que seguir o qué es lo que debemos de hacer cuál es el mayor cuidado debemos de destruir completamente el disco duro podemos hacerle simplemente instalar un una un software para eliminar los datos y dejar todo el disco duro en ceros cuáles son como las recomendaciones que nos podrías dar para pues las personas que tienen así como miedo en que puedan recuperar su información bueno aquí viene depende qué tipo de información tienes al igual que la recuperación la destrucción de datos uno puede gastar tanto como el valor de los datos mismos ¿qué quiere decir? bueno pues es mi laptop y lo único que tengo son archivos personales de navegación en internet y no hay nada que tenga en riesgo pues se recomienda bajar pues básicamente nada más el instalador del sistema operativo original y reinstalar el equipo sobre sí mismo y con eso será más que suficiente y se podrá vender o regalar el equipo sin ningún riesgo ¿no? si ya tenemos ya fotografías más comprometedoras o archivos personales que uno quiere proteger bueno entonces lo que recomendaría es bajar un sistema operativo como tipo Linux de manera portable y hacer un sistema en un disco duro USB en una unidad de almacenamiento USB perdón bootear con él y hacer formato de bajo nivel ¿qué quiere decir esto? primero eliminar las particiones existentes del disco duro y después eliminar el Master Bull Record o la tabla de particiones que el GPT y finalmente hacer un formato de muy bajo nivel esto quiere decir que va a poner en cero todos los bits del disco duro y al hacer eso pues realmente se vuelve muy muy difícil la recuperación de datos aunque no es imposible si uno lo quiere hacer más difícil pues entre más número de formatos del equipo más difícil va haciendo ¿por qué? porque va quitando las partes magnéticas pero donde se ponen los unos y ceros pero a muy bajo nivel puede haber todavía residuos de información que cada proceso que uno hace en reescribir si uno reescribe en bajo nivel marcando todos en ceros después todos en unos pues prácticamente se vuelve casi imposible hacer la recuperación de datos este es un proceso un poco lento pero la seguridad de uno lo vale ¿no? sí claro totalmente de acuerdo sobre todo porque muchas personas venden los equipos por ejemplo a lo que se dice en México ropa vejeros o compradores de usado y esto puede entregar el equipo a otra persona y de repente pueden haber archivos personales que uno no les daba importancia fotografías y los acaba viendo en la red en anuncios etcétera pues porque fueron entregados a un tercero y el tercero les encontró un valor comercial y las vendió exactamente oye y otra pregunta hablando de este borrado de bajo nivel que efectivamente lo que hace es sobre escribe sobre el medio de almacenamiento la información poniéndola en ceros aún así corriendo este borrado de bajo nivel existe la posibilidad de recuperar información ahí o ya es demasiado difícil cuando se hace bajo nivel es muy difícil realmente es muy difícil y se pueden recuperar fragmentos de archivos pero sí recuperar información completa y legible es prácticamente imposible se necesitan equipos muy costosos para llegar a hacer esto y podemos decir que hay muy pocos en el mundo solamente llegaría a ser para empresas importantes bancos etcétera con información muy sensible y ellos precisamente mandan estos discos a empresas de destrucción de datos y los mandan a este tipo de empresas donde saben perfectamente cómo llegar a destruir completamente la información o sea desarman completamente los discos y los destruyen muy bien y por ejemplo una persona que se quiere dedicar a eso que quiere pues tal vez incluso hasta trabajar con ustedes cuáles son los requerimientos cuáles son los skills que ustedes solicitan para un analista o un pues sí un analista que les ayuda a recuperar la información esto es muy complicado en México la verdad no existe certificaciones locales para esto entonces pues nosotros cuando hacemos reclutamiento de personal lo que se busca es infinitar en sistemas con conocimientos técnicos de equipo de hardware porque hay que ser muy claros en esto no es lo mismo hablar de programación sistemas operativos de entender realmente el funcionamiento de una unidad de almacenamiento o de cómo se transmite la información a través de una tarjeta madre entonces tiene que tener conocimientos electrónicos es conocimientos de software de programación es algo complicado conseguir personal calificado para esta área es multidisciplinario ya sí ahora en este sentido existe capacitación certificaciones o alguna algún perfil para estos para los ingenieros que quieran dedicarse a la recuperación de datos en nuestro país o fuera en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos existen varias empresas que lo hacen y que hacen entrenamientos etcétera que es básicamente una carrera llegan entrenamientos hasta de 2 o 3 años en México bueno yo lo recomendaría a las personas que les guste esto definitivamente que tenga una carrera relacionada y que tengan los conocimientos y bueno existen muchos videos a través de YouTube hoy en día para aprender a hacer este tipo de cosas sin embargo el aprender a hacerlo así conlleva su riesgo porque cuando llegue al primer cliente si uno comete un error es muy complicado sería conveniente buscar a una empresa que se dedica a esto en México que debemos de haber acerca de no es un mercado muy grande entonces buenas podemos haber unas 10 12 empresas en el país que nos dediquemos a esto o que sepamos cómo hacerlo ¿no? porque puede haber más pero que lo sepan hacer es como decíamos hace rato no es simplemente comprar un software y ponerlo a funcionar entonces pues yo les diría que buscaran la manera de incorporarse a nuestras compañías e ir creciendo con ellas ¿no? a lo mejor no directamente en el área de recuperación de datos porque normalmente las compañías que hacen recuperación de datos no nada más se dedican a esto porque nos moriríamos de hambre o sea somos compañías que nos dedicamos a todo el área de la tecnología de la información ya oye entonces prácticamente tú complementas tu suite de servicios con la parte de recuperación pero bueno y aún así es una cosa que pues es un servicio que te piden ahora hablando de esto de este servicio de recuperación pues existe también al final del día eres como el último el último eslabón por así decirlo es decir este quiere decir que cuando ya te llaman la última opción exactamente es decir te llaman porque ya está desesperado el cliente quiere recuperar es como como dices la última opción dirían los gringos el last resort ¿no? antes de eso ¿por qué? ¿qué podríamos hacer para no llegar hasta allá? ¿qué recomendaciones tendrías para la gente que administra para los e-soft para los e-admins para que no para que eviten llegar a una recuperación dolorosa de datos? Bueno eso es eso es bien claro ¿no? o sea nos toma como una última opción porque normalmente las empresas muy grandes tienen un sistema bien establecido de respaldos entonces no tienen necesidad de hacerlo bueno hay algunas muy grandes como Pemex que sabemos que no tienen el personal adecuado o salieron ahora con los cambios políticos salieron el personal adecuado que estaba encargado salió y quedó en nublado pero normalmente las compañías muy grandes tienen un sistema de respaldos y entonces las que no se llegan a contratar son Pymes y estas Pymes normalmente tienen su personal de sistemas internos y lo primero que quiere hacer el personal de sistemas es no tener que contratar servicios de terceros por ellos mismos ¿no? porque primero fue un error de ellos si tienen un problema de pérdida de datos es por un error de procedimientos y no quieren no quieren llegar y decirle a su jefe que tienen que contratar a un tercero y cuando ya llegan con nosotros pues ya instalaron software ya intentaron recuperarlo ya muchas veces la información está manipulada y es más difícil entonces sí es la última alternativa pero cuando es casa pasa exactamente lo que pasa de los similares es que borra la información y primero busco por mis propios medios pues no sé lo primero es obviamente ir a ver a la papelera reciclaje si está por ahí pero cuando son posicionadamente grandes como videos etcétera pues no están ahí porque no los guardan sobrepasa la capacidad de la popularidad reciclaje entonces el único medio que se puede hacer es hacer un respaldo acorde a la información que uno tiene si es una compañía pues contratar a una persona a una persona a una compañía que sea especializada en respaldos porque hacer un respaldo no nada más es poner un disco y dejarlo conectado y estar copiando los discos sincronizados porque puede conllevar a que si es por ejemplo un ataque informático borren tanto el respaldo como la información bueno y hacer un análisis real del costo-beneficio o sea no puedes hacer que el respaldo te cueste más de lo que cuesta tu información pero definitivamente la única manera para evitar la recuperación de datos como usuario todo usuario ha perdido datos está demostrado por encuestas todo usuario ha perdido un archivo o información sensible y esto es como hacer respaldos y todos empiezan a hacer respaldos cuando los pierden pero aún así como no tienen el conocimiento de los procedimientos de respaldos no lo hacen de manera adecuada la verdad es que todo mundo hemos perdido alguna información y este y sí creo que el respaldo es una parte fundamental para que no lleguemos hasta ahí irán tienes tienes algo en el tintero sí claro ahorita que mencionas de que todo mundo hemos perdido información o al menos un archivo cuál es la granularidad de lo que se puede recuperar es decir podemos recuperar tal vez un archivo en Word con un nombre específico si yo te doy ese nombre tú me puedes recuperar ese archivo que se borró o necesitamos necesitas hacer información con cierto tamaño es decir tal vez mínimo un megabyte o puede ser archivo con a lo mejor incluso de hasta 33 kilobytes no sé qué tanto qué tan específico qué tan puntual se puede recuperar la información algo si el equipo no fue manipulado si en el momento que fue el fallo se desconecta en caso de equipos domésticos o de escritorio y la traen con un especialista les puedo decir que tiene un 99.99% de datos esto cuando fue borrado ya si entramos al fallo de hardware de virus es otra cosa pero si es borrado 99.99% de seguridad que se va a recuperar este cuáles son los archivos más fáciles de recuperar entre más pequeños más fácil entre más grandes obviamente tiene sectores más grandes y puede haber ahí un hoyito pero aún así por ejemplo si estamos hablando en un video muy grande y tiene un pequeño oíito en el centro se mete después de recuperar el archivo uno lo va a intentar abrir y dice que está corrupto bueno hay procedimientos para preparar después los archivos recuperados lo mismo para Word Excel etc excelente y por ejemplo en cuanto a ransomware hay que probabilidades hay nosotros tenemos una lista para recuperación de datos de ransomware de cerca de 1200 diferentes variantes que podemos recuperar pero por ejemplo ahorita existe una nueva que se llama Major que es híjole es un dolor de cabeza viene con una computación de 256 lo hace rapidísimo el disco duro avanza muy rápido es más abocado a base de datos archivos de SQL pero también de medios digitales de imagen como cualquier tipo de video archivo sabio o JPG PNG etc etc para casos de imágenes y hace la criptación muy rápida se va rápidamente al 80% del uso de disco duro de procesador memoria etc lo hace increíblemente rápido deja operando el sistema operativo pero deja inhabilitada toda tu información de manera muy rápida wow sí de hecho ya habíamos tenido una plática de ransomware este Iram y sí nos fue bueno hemos visto que hay variantes creciendo subvariantes de las variantes principales y pues cada una tiene su tasa de bateo de recuperación su uso de llaves la verdad es que se está convirtiendo en el pequeño gran problema de nuestros días el ransomware y pues bueno Iram si no tienes más preguntas igual agregar algo sobre el ransomware sí adelante muchas veces que si tenemos un respaldo a lo mejor se hacen respaldos semanales y hay un archivo nuevo que fue modificado pues gracias a tener ese respaldo nos puede dar un comparativo del archivo original a la modificación y así obtener el sistema de incaptación entonces así también es bien importante nuevamente el asunto de los backups aunque no te puede un backup nunca te va a dar el 100% de tu información pues puedes acercarte al 100% entre mejor hagas tu sistema de respaldo muy bien sí pues entonces creo que otro especial que deberíamos de tomar que deberíamos de tener por ahí programado sería el respaldo cómo tener un programa efectivo de respaldos ya lo estaremos programando para tener algo a la mano y pues Iram no sé si tengas alguna otra pregunta que quieras realizar no ninguna me pareció excelente la entrevista sí claro que sí a mí también Leonardo te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas dedicado este tiempo dinos cómo podría contactarte nuestros podcast escuchas en caso de que estén interesados en algún servicio que tengas bueno tenemos obviamente nuestra página web que es en www.droca.net y a través del correo contacto arroba droca.net o a nuestro número telefónico 55 55 95 75 00 nuestros números telefónicos también aparecen en la página en la página web en la parte en la parte de contacto y tenemos teléfonos bueno ahora en toda la república aunque ya no ya no se usa y en Estados Unidos podemos ayudarles o canalizarlos a la mejor área no siempre somos nosotros la mejor opción pero si siempre les podremos ayudar y orientar muchísimas gracias me encantó estar con ustedes y espero que la información que les haya proporcionado desee de utilidad a tus podescuchas claro que sí Leonardo pues te agradecemos el tiempo te agradecemos mucho y les recordamos a nuestros escuchas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales señor Iram cuáles son nuestras redes sociales si así es nos pueden seguir en twitter estamos como arroba creadores digita en youtube creadores digitales en iVoox creadores digitales en facebook también como creadores digitales spotify creadores digitales y en itunes igual como creadores digitales excelente pues yo soy león ramos y ustedes están escuchando el podcast de seguridad y tecnología de creadores digitales no me queda nada más que decirles que como siempre hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales ¡Suscríbete al canal!